¡Suscríbete! Pasar ni un día más sin verte, sin oír tu voz, sin encontrar tu mirada, oír tu risa. Pasar cada día de mi vida a tu lado y bailar juntas a la luz de la luna. Te quiero. Amelia. Si, yo tengo que hablar contigo. ¿Puedes venir al King's? Por favor, sí, ahora. Gracias, ahora te veo. Aquí explico todo lo que me has hecho a descubrir. Y tú, en tus estantes. Yo te juro que nunca has sentido nada por nadie. Como lo que has hecho por ti. Y lo único que sé es que quiero pasar cada día de mi vida contigo. Mi café es de baile, señorita. Cada uno. Tengo la vida. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. y 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